hola buenas a todos bienvenidos aquí al canal a otro vídeo en esta ocasión os vamos bueno os voy a enseñar la medicación que tomo que es introna lo que viene a ser interferon y bueno voy a prepararlo para que vosotros veáis también el proceso ya que he tenido bastantes problemas con el tema para administrar la dosis primero hay que girar como la aguja del reloj y veis como salta un pequeño o sea sube un poquitín para arriba y ya hay que ir dando la vuelta hasta conseguir la dosis que el médico nos manda en este caso son 15 millones y si os fijáis aquí se ve el número 15 y bueno he hecho eso estos son todas las paredes que trae estos son desinfectantes para la piel y estos son las agujas desechables a ver lo quitamos y se coloca se enrosca y se retira y esta sería la aguja esto ya sería pincharnos y administrarlo una vez administrado se coge se retira la aguja se tira y se guarda para la siguiente dosis y ya está lo que puedo contar del interferon bueno es lo que viene en el manual de instrucciones que sinceramente yo no tengo muchas ideas modifica la respuesta del sistema inmune del organismo para ayudar en la lucha frente a infecciones y enfermedades graves o básicamente eso una ayuda extra para el sistema inmunológico sobre los efectos secundarios no voy a hablar porque tampoco es necesario y bueno ya está no voy a enseñar como me pincho porque tampoco es algo agradable y ya está nos vemos en el siguiente vídeo que seguramente será mucho más alegre que va a ser una entrevista a una amiga y ya está nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y